La Policía Nacional está en plena actividad de control por la época navideña y de fin de año, para lo cual se ha desplegado un operativo especial en la región centro, la situación de tránsito y también antidelincuencial. Por forma del 30, 31, el primero y dos, tenemos ya dispuesto el personal necesario para la situación de control. Lo único que le pedimos a la ciudadanía es la colaboración entre ciudadanos, entre vecinos. Navidad Segura es uno de los programas que está vigente para brindar seguridad a las viviendas que por lo general quedan abandonadas, y a que los propietarios salen fuera de la provincia principalmente en los días de fin de año. Que se abandona la casa al vecino o al UPC más cercano, nos informen y nos digan que salen para tal situación, porque estas vacaciones algunas personas no las comparten aquí en la provincia. Por eso, dice el jefe policial, de la importancia de notificar a los miembros de la unidad de policía comunitaria de su ausencia. Por lo demás, el control se intensificará el 31 de diciembre. Se refiere a los años viejos, que de igual forma necesitamos la colaboración de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a las personas disfrazadas, ya que son las personas quienes congestionan esa situación. Vamos a coordinar con las autoridades para ver qué medidas podemos tomar. Frente a esta disposición, algunos ciudadanos dan su punto de vista al respecto. Lo normal que estén abiertas las vías para que transiten.